Música Pasa tu mirada descubriéndome la espalda Con aroma a piel mojada inundaste todo Habla nuestros dedos recordando los momentos Como aves en el viento que se van Volando Siento como la temperatura aumenta Mientras regalando tu cuerpo tiemblas Mientras tus caderas entran en frecuencia Fuera sigue siendo un día cualquiera Quiero estar si tú estás juntos despertar Gente enajenada Son las diez de la mañana Nuestros besos tu morada Yo descanso en ti Me estás llevando Vamos volando No quiero aterrizar Siento como la temperatura aumenta Mientras Tendrás de la mañana Tendrás de la mañana Tendrás de la mañana Mientras que en frecuencia Hueca sigue siendo un día cualquiera Quiero estar, si tú estás, juntos de expresión Si tú estás, cuando te pierdas, no lamentas Entras, regalando tu cuerpo, tiemblas Mientras tus caderas caminen frecuencia Fuera sigue siendo un día cualquiera Quiero estar, si tú estás, juntos de mi mar Quiero estar, si tú estás, juntos de mi mar